¿Qué tal amigos? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Chocolate que no tiñe, claro está. Y así de claro está que la campaña del candidato para diputado federal por el primer distrito de la coalición por Quintana Roo al frente, Miguel Ramón Martín Azueta, no logra repuntar. Y es que sus caminatas por las calles de los municipios del primer distrito son sosas y sin militantes. Y es debido a esta situación que recurre a eventos públicos como la Feria del Cedral, en donde se le vio completamente solo. Ahora intenta hacerse presente en el arranque de campaña de algunos de sus compañeros de fórmula, pero ni así logró llamar la atención de los ciudadanos. La gente no le cree, ya no confía en él, después de que como presidente municipal de solidaridad en el periodo 1999-2002, no cumpliera con sus promesas de campaña. Y ahora viene con propuestas poco concretas y promesas infactibles, como son traer seguridad al Estado y resolver los problemas del área natural protegida, Xcacel, Xcacelito y la corrupción. Durante más de seis años, Martín Azueta se mantuvo fuera de la política y fue entonces que se dedicó a hacer negocios. Pero los escándalos en que se ha visto involucrado, como son abuso de autoridad y secuestros, y el atentado en su contra en el 2011, lo han llevado siempre al ojo del huracán. Para no ir más lejos, en septiembre pasado, cuando en redes sociales se le acusó de un presunto tráfico de influencias al solicitar apoyo para la supuesta renovación de la licencia de manejo de su esposa, Janaí Alejandra Pérez Vázquez. Ahora Miguel Ramón Martín Azueta busca el voto de las jóvenes autodenominándose el aliado de las mujeres, con la promesa de que será el principal gestor y vigilante de que los recursos asignados a programas de atención para las damas se aplique en tiempo y forma. Pero el mismo Miguel Ramón Martín Azueta ha sido acusado de abusar de su presunta hombría.